Alianza Lima perdió la gran ocasión de llegar al primer lugar del torneo apertura luego de caer en Cajamarca ante UTC, desperdiciando un penal sobre el final con el error de Luis Aguiar. Sin embargo, en el inicio de la fecha 8 del certamen, los íntimos recibirán a la Academia Cantolao en una espectacular racha invicta en la victoria. Sucede que en los 10 partidos en Matute en la Copa Movistar, los dirigidos por Pablo Benguechea derrotaron a Universitario, Juan Aurich, Real Garcilaso en dos ocasiones, Ayacucho y Sport Rosario. Además, los blanquezules igualaron con Deportivo Municipal, Sport Huancayo, UTC y Comerciantes Unidos, logrando mantener un invicto de 10 cotejos en casa en un campeonato donde la localidad es uno de los puntos más altos del equipo victoriano, en el claro objetivo de volver a campeonar tras 11 largos años. ¡Gracias!